Música ¿Está grabando? ¿La chequearon? Gracias A la izquierda, la agarra con el brazo derecho Porque la está entregando Pienso yo No te la vayas a caer porque no lleva ganchito Yo quería pasarme porque voy a grabar Para que la pudiera entrar en la noche Y ahora nosotros Bueno, pueden entrar ¿Puedes realizarme también? ¿Perdón? ¿Para que avise que ya va a subir? Ok, entonces ahorita voy yo. Gracias. Rosendo, ahorita van a entrar, no sé si van a poner música o algo. Sí, sí. ¿Van a poner música anuncial para entrar la novia ahorita? Señor, él se va a encargar. No sé, no, yo digo, pues me quiero que les avisara. Ok. No sé, no, yo digo, pues me quiero que les avisara.